Mi nombre es Sofía Casanova, soy participante del reality show ser colombiano Eter Bacamo y esta noche les deseo una muy feliz navidad a todos y les voy a interpretar una canción muy bonita Él es Dios eterno, es admirable, es Emanuel El Dios de los cielos convertido en un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al salvador que nació Muchas gracias